Estar en el corazón de la Araucanía te ayuda a desintoxicar el alma. Tienes que ir a sorprenderte a la Araucanía, tienes que adentrarte en ella. Pero tienes que ir con respeto, tienes que ir a escuchar. La gente en Curarregüe nos enseñó cosas increíbles. Cuando tú ves que el pueblo mapuche le da las gracias al bosque cada vez que entra y sale, te das cuenta que son muy distintos a nosotros y que tenemos mucho que aprender de ellos. Si hay un término con el que puedo describir al pueblo mapuche de mi país y a la gente en Curarregüe, el respeto. ¡Gracias! 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 Yo no sé muy bien por qué tesoros vengo. Quiero aprovecharme de la tierra, del agua. Hay un mundo acá con la pesca. Vienen personas de todo el mundo a practicar la pesca de trucha. Acá está la tierra de este fruto increíble, alucinante, maravilloso, que es el piñón, que también es parte de la raíz originaria gastronómica de Chile. Yo creo que ahí sería bonito quizá relacionarlo con un tema de recolección. Porque si tú te fijas, está el piñón, está el maqui. O sea, hay un montón de productos acá que se basan en esta recolección. Mostremos eso. Oye, pidamos la cuenta que nos tenemos que ir. Perdón, perdón, parece que estaba ocupadita. ¿Te puedo pedir un favor? Que tenemos que avanzar. Por favor. Está increíble todo. La miel de abejas es una de las preparaciones más misteriosas que tiene la humanidad. Acá, en el corazón de Curarreüe, de la zona lacustre de la Araucanía, pasa algo increíble. Se da esa simbiosis entre las abejas y el bosque nativo mapuche. Acá queremos aprender cuál es la diferencia entre esta miel que tiene casi ribetes sagrados. Nosotros como Curarreüe somos una zona de recolección. No tenemos contaminación por pesticidas, no hay transgénicos. Es una miel nativa pura. Nativa pura, clara. Es todo un concepto que tenemos. Porque la gente que viene para acá viene buscando algo exclusivo, algo especial. Que no solamente es un canje por dinero, sino que la gente sepa que dentro de nuestros territorios, en la novena región, hay producción. Esto se llama ahumador. El efecto del humo es que ellas bajen su agresividad. Entonces eso nos permite cosechar con más tranquilidad, tanto para nosotros como para ellas. Y tú echas adentro de esta herramienta, adentro del ahumador, romero. Romero, claro. Pero eso, ¿quién te lo enseñó? Porque lo que se usa históricamente es guano. Es que hemos estudiado cuáles son las plantas, digamos, que nos permiten no contaminar la miel. Usamos todas las hierbas medicinales que sean mentoladas, ya sea eucaliptus, ya sea poleo. En este caso vamos a usar lo que es romero. Mira, qué maravilla. ¿Ves? Aquí esto se... Ahí, ¿viste? Entonces el efecto que hace el humo es que ellas se desesperan y bajan, ¿ya? Entonces sufren lo menos posible, digamos, el maltrato que de una u otra manera tú lo haces, escubillando. Mira, este no lo podemos sacar porque tiene cría. ¿Ya? Esas. Claro. Eso es miel. Todo esto es miel. Y estas son las crías. Y esto es cría. Y cuando uno trabaja de forma amigable con el insecto, tú respetas su ciclo de vida. Esa es otra gran diferencia entre la forma que tú trabajas. Esto no lo podemos sacar. Esto se queda. ¿Ya? Muy bien. Entonces revisamos el siguiente. Este es un golpecito como para que se sacudan. Aquí sí podemos sacar. Cuando la miel está madura, está en su punto máximo de madurez, ellas le colocan esta capita. ¿Ya? La miel tiene como el mismo proceso del vino. La calidad va a depender de la maduración. Entonces nosotros respetamos ese ciclo. Y que no es una cuestión que tú la inventas, sino que es un proceso natural de las abejas. Y Álvaro, esto a la carretilla. Que precioso el sonido que emiten. Y aquí deberíamos encontrarnos con más crías, ¿ya? Y si eso es así, tenemos que dejarnos más. Mira, por favor, lo poblado que está esto. Aquí ya no podemos hacer nada, Álvaro, porque estamos con cría. Aquí el respeto con el insecto es clave. Respetar su ciclo natural, ¿ya? Si te diste cuenta, los que estaban con cría, a pesar de que tenían miel, no lo sacamos. Tienes el mundo del bosque mapuche, tienes el mundo de las colmenas, pero luego profesionalizas todo eso y haces en tu casa una industria con los más altos estándares de aseguramiento de calidad. Y tú te das cuenta que esa gente hace todo bien, todo bien. Y no tan solo lo hacen bien, sino que quieren que tú lo sepas. Y te invitan, venga a las colmenas conmigo. Entre a mi empresa, conozca mi fábrica, aprenda a hacer lo que yo hago, pruebe mi miel, llévesela. Es el concepto completo, es la historia. Y eso es orgullo. Las abejas sellan con esta película de cera la miel que ya está madura, ¿ya? Y eso se llama opérculo. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es quitar el opérculo para poder ingresar el marco a la cintrífuga. Porque si no, es imposible sacar la miel. ¿Qué se hace con el opérculo? Nosotros la vamos transformando en pelotitas. Las hervimos y el líquido que obtenemos de ahí lo transformamos o en chicha o en vinagre. ¿Chicha o vinagre? Sí. ¿Chicha de miel? ¿Vinagre de miel? Sí. Vamos a sacar aquí un cuadrito para que tú la cates y aquí te vas a dar cuenta de la calidad. Esa obra, si eso es una obra. Pon el platito y yo te dejo caerla. Eso es tuyo. Visualmente es de un brillo. Claro. Llega a ser traslúcida en algunos espacios. ¿En qué me debo fijar al momento de catar una miel? Primero color, aroma, textura. Pero eso lo aprendes en el tiempo porque esto es igual como consumir vino de buena calidad. Siempre fijarte cuando compras en la feria, el producto debiera de ir marcado con la denominación de origen. Que tú sepas de dónde viene esa miel. Porque de lo contrario corres el riesgo de que te venden una miel adulterada. Y ahora pasamos aquí a la cintrífuga. ¿Te enorgullece, Marisol, tener todo lo que has logrado? Sí, me enorgullece porque creo que de a poco vamos cumpliendo un sueño que el ser mapuche no te limita. Y que nosotros también tenemos derecho a industrializarnos. Tenemos derecho también a mejorar nuestra calidad de vida, nuestra economía. El hecho que a mí me vaya bien, por ejemplo, significa que voy a tener los recursos suficientes para educar a mi hijo. Por eso tú lo que haces es un tesoro. Por eso te vine a ver. Y mi deseo, mi deseo, es que todo Chile y ojalá gente en otros países pueda conocer lo que también hace la cultura mapuche. Tan bonito y tan bien. Esa es la misión que tenemos aquí en Curarrego. El que no solamente me visiten a mí, sino que también puedan visitar a las cocineras, a los artesanos. Y entre todos generemos una economía, pero una economía de aquí, de Curarrego. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, gracias, bienvenida. Gracias por recibirme, por esperarme acá. Oye, qué bonita la iglesia. Sí, ¿cierto? ¿Tú aquí vivís hace cuánto tiempo? Mira, yo aquí llevo ocho años en Curarrego. Trabajo con 120 familias de pequeños agricultores de aquí, de la comuna. Ayudándolos un poco, pero principalmente como encauzando los recursos propios para que ellos puedan también salir adelante. Tenemos mermeladas caseras, tenemos miel, esto es telar mapuche con diseño. Esta es la yayin, la arañita que les enseñó a las mujeres a tejer. ¡Qué bonito esto! Siento que la persona indicaba para poder mostrarme quiénes son. Porque como yo te contaba, mi idea es tratar de plasmar un poco la identidad del lugar en esta escena. Este era el momento que yo quería vivir acá. Yo vengo, como te dije, a buscar las cosas más impresionantes de Curarrego y esta sin lugar a dudas es una. Nosotros al final vamos a hacer una cena con algunos productos muy importantes, entre ellos tu miel, el piñón y otra cosita más que probablemente encontramos que se me ocurre que la voy a sacar del río. Yo te quiero agasajar ahora invitándote a esa cena con tu familia para que puedas degustar mis platos con tus productos. ¿Puedo contar contigo? Yo encantada. ¿En serio? Sí. Yo te voy a llamar, te voy a dar los pormenores, pero cuento contigo. Sí. Listo. ¿Hecho? Hecho. Yo te quiero invitar a que vamos a la casa de al lado, a la ruca donde mi madre. Te vamos a mostrar cómo nosotros consumimos aquí la miel. ¿A una ruca? Sí, que es miel con piñones. ¡Fantástico! La visita primero. Muchas gracias. ¡Uy, qué lindo este lugar, Marisol! Buenas tardes. Buenas tardes. Te presento aquí a Benita. La pillamos aquí cocinando sus piñones. ¿Y ahora qué preparación vas a hacer con ellos, Benita? Ahora vamos a hacer milloquín de piñones. Milloquín de piñones. ¿Te ayudo un poquito? ¿Me dejas ayudarte? Si quieres tú vas echando en la tolma y yo te voy ayudando. Ah, ¿y es directo? Se va pasando y haciendo. Así, como lo estás moliendo ahora, puedes hacer un muchay de piñones. Muchay. Que es la bebida típica de nosotros, pero en vez de trigo le colocas piñones. ¿Ya? Puedes hacer milloquines, puedes hacer los catutos, puedes hacer puré. ¿Y qué es para usted la cocina mapuche? Es un arte para mí. ¿Es un arte? Es un arte, sí. A medida que va cocinando, ahí no ando solita. Y las comillas mapuche son muy ricas. Tan ricas, pero tan ricas. Sí, pues. Por eso uno nunca debe sentirse avergonzado de ser mapuche, que uno también sabe cocinar comidas ricas. ¿Cómo me quedó este? Yo agradezco vivir en esta época en mi país, porque hoy día se está tratando con mucho respeto en muchos aspectos a los pueblos originarios de nuestro país. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora vamos a la ruca a tostar piñones. Y yo los acompaño. Ya, pasémonos. ¿Están muy pesados? No. ¿No necesitas mi ayuda? No, 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 muy bien. Yo estoy aquí a la guayte todo el rato, Benito. No, sí, después tiene que todo el proceso de pelar los piñones tostaditos. La importancia del fuego. En todo este viaje por Chile nos hemos dado cuenta que el fuego va de la mano en cada una de las culturas de nuestros pueblos originarios. Antiguamente la vivencia y la crianza de nosotros fue así, porque todo funcionaba en torno al fuego. Si no estábamos comiendo piñones, se estaba tostando trigo para hacer harina tostada, papitas asadas a la ceniza. Si necesita ayuda, por favor, ya vení, tame la pide. Con harto ñeque, con harto empuje. Sí, eso. Con fuerza de hombre. Con fuerza de hombre. ¡Vamos! ¡Vamos! Todo esto es tu tierra en un plato. Son tus tradiciones en un plato. En un plato, exactamente. Con su permiso, Benita. Con tu permiso, Marisol. Sí, adelante. Como todo se potencia. Increíble como se levanta el producto con la miel. Dicen que mañana llueve, entonces ayer y hoy día empecé a recolectar las moras, porque una vez que llueva se echan a perder. Y estoy preparando la mermelada. Nosotros tenemos ese respeto, ese cuidado, que tú no puedes llegar a un lugar y recolecto todo lo que pillo. No es así la recolección en nuestra cultura. Nosotros tenemos que entrar con respeto, recolectar lo que necesitamos y después necesitamos más iremos a buscar. Pero no traernos todo lo que encontremos, porque resulta que nosotros tenemos que compartir los alimentos con otros seres vivos de la tierra. Por eso damos gracias a Chao Neschen, a la Ñuque Mapu, por entregar nuestros productos, porque la verdad es que aquí nosotros de hambre no nos vamos a morir. No sé si tú conoces este producto que se llama Yeuque. Es muy parecido a la uva, pero que tiene carozo. No sé si existe la posibilidad de que nosotros veamos de dónde usted los saca. Tendríamos que partir a recolectar. Cuando tú logras meterte en su mundo con respeto y ellos saben que tú estás absolutamente involucrado con eso, ellos quieren enseñarte a ti. Uno así tiene que ir a conocer al pueblo mapuche. En una actitud de redención. Bueno, Alejandra, yo traje harina tostada. Ya. Vamos a pedirle permiso al agua y después a la plantita que le vamos a dejar una pequeña ofrenda. Siempre las ofrendas son de a dos nunca impar. Chaltumay es cuando decimos muchas gracias. Chaltumay. En Mapu son dulces. Chaltumay, darle las gracias por lo que vamos a recoger, a recolectar y pedirle permiso también para estar acá. También tenemos que darle un buen uso a la recolección, no ser invasivo. En este árbol sí podríamos hacerle un movimiento, como no tirarle palo. A mí me molesta mucho cuando la gente va a los piñones, por ejemplo, están las cabezas cerradas todavía y le tiran palo para acelerar el proceso de la caída del piñón. Y eso no es así, no corresponde. Tenemos que dejar que los frutos caigan solitos normalmente, no acelerar su caída, por ejemplo. Yo siempre digo, si yo quiero respeto, la gente no Mapuche también tiene que conocer mi cultura para que me aprenda a respetar. Entonces, esto para mí es súper importante. Así que, chaltumay. Muchas gracias. Gracias. Se lo agradezco mucho, mucho, mucho. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Estás la señora Juanita? Sí. ¿Cómo estás? Yo soy Alejandra. Mucho gusto. ¿El Álvaro? Mira, dale la mano, yo agarro a besos nomás. Mientras no me agarre palo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Yo soy Álvaro. Sí. ¿Cómo estás? Yo soy Alejandra. ¿Y tú eres hija de Juanita? La Ángela, que usted sabe que me dio el dato para llegar acá, me dijo que usted tenía lugares muy bonitos acá en su casa, donde nosotros podríamos, si es que usted, por supuesto, nos autoriza, queríamos ver la posibilidad de hacer una cena. Entonces, yo no sé si de repente tú ir y me podías ayudar, me podías mostrar. Yo no puedo ir a mostrar el lugar, donde ustedes quieran. De que estén bien ubicados. ¿Ya puede ser? Sí. ¿Te puedo dejar aquí? Excelente. En buenísimas manos. Excelente. ¿Usted estaba cocinando con él? Sí, sí estaba cocinando porque íbamos a hacer las verduras esas que tengo ahí. Acelga, cilantro, morrón, los tomates también los traje. Un trozo de zapallo. Sí, ese es un pedazo, pero este es grande, ¿vio? ¿Este zapallo lo acaba de sacar de su huerta? Sí, recién lo traje de la huerta, en italiano. Sí, zapallo italiano. A ver de cuánto la está picando, como de medio centímetro. No vaya tan rápido con Juanita. Qué bonita su acelga. Sí. ¿Y todo esto es de su huerta? Sí, todo, todo es de la huerta. ¿Y usted está cocinando ahora una especie de guisito de verdura? Sí, un guiso de verdurita. Le guste el ají o no, puede ponerle sí. Ah, comamos como usted cocina. ¿Y acá qué tiene, Juanita? Esto que está tapadito en un panito. Acá una tortilla que hice, porque vi de que eran hartos hijos. Entonces hice una tortilla grande. Aquí está, toque. ¿Y a verla? Ay, qué maravilla. Mira, qué linda. Y esta tú la partes con tu mano y la vas picando. Sí, así nomás. ¿Y qué significa esta tierra para ti, Juanita? Maravilla. Muy bonita. ¿Es una maravilla? Sí, muy bonita. ¿No te vas de acá nunca? No, aquí es si yo aquí tengo todo mi trabajo. Si no trabajo, no tengo nada. Si me cruzo de brazos, no tengo nada. Pero mientras te sana... ¿Tomas algún remedio? No hubo nada. No, hasta la fecha ahora, gracias a Dios, ni siquiera una dipirona. Mi huerta le tengo muchas hierbas medicinales. ¿Y eso te mantiene así? Yo creo porque pasa por si me duele la cabeza, pasa en la una mente y ahí los conversamos un poco. ¿Eres feliz aquí? Sí, muy feliz en mis sectores. ¿En tu tierra? Sí, muy feliz, pero lo único reproche y luchamos es por que nuestras aguas sean nuestras y nuestras semillas también, porque si no, no tenemos nada. Ahí sí que les digo yo, siempre he dicho, el día que lleguen las centrales, yo me voy a ir a la intendencia a vivir todos los días que me den. Claro, porque yo... ¿A dar la pelea? A dar la pelea, porque aquí yo vivo de mi huerta. Y si no hay agua, ¿con qué voy a vivir? Sí. ¿Tengo nada? Sí. Claro. ¿Y tú crees, Iris, que mañana podamos hacer realmente la cena acá, que tu mamá nos dé la autorización definitiva o no? Sí, es súper flexible, sí. ¿Te da permiso? Sí, mi mamá, me ha tapado una fiesta. Ah, ya, qué bonito entonces. Bueno, va a ir a contarle algo. Mira el color de estos huevos. ¿Y estos son suyos? Sí, no, de las gallinas. ¿De las gallinas suyas? O sea, pone hasta huevos, agarrando para la palanca la juanita. Y está en su casa, así que no le puedo decir nada. Todo de la huerta. Está exquisito. Delicioso. Mire, nosotros, Juanita, estamos viajando por todo Chile y queremos terminar en una gran cena. ¿Encontraste un lugar? Podemos hacerla aquí, en el patio de su casa, en algún lugar bonito. Sí, porque le dije a ella que es donde, si es que le gusta, donde quiera. ¿Puede ser? Sí, pues sí, está bien. ¿En serio? Me parece bien. ¿Iri, estamos cerrados? Sí, cerrados. Y la Iri me mostró el lugar, es precioso. Disfrutando esta sopita entonces, quedamos cerrados para el broche final. Para mañana. Para mañana. Está muy rico. Es maravilloso. Hola. Ay, gracias. Bienvenida a mi casa. Bueno, yo tengo aquí productos que son hechos por mí y otros que son regalados. Busco sentirme bien o hacer las cosas que me hacen sentir bien en el minuto que estoy viviendo. Y un poco el tejido nunca lo tomé en valor, sino que por necesidad me di cuenta que yo sabía tejer y que ese tejido alguien lo quería comprar. La idea es compatibilizar vida privada con familia, con amigos, con los afectos y con el trabajo. Y este es el telar mapuche. Sí. Yo enamorada de esto. Con este es con el que tú tenís la mayor conexión. Sí, hay más emociones aquí. Sueños, muchos sueños, muchos anhelos que todavía andan dando vueltas. Entre tejer un tejido, uno también va tejiendo sueños en un telar. Como un poco eso, la vida de una tejedora. Yo quisiera ver, más o menos, que tú me ayudes con plasmar lo que tú sientes acá, plasmarlo también un poco en esta cena, en esta mesa. La imponencia de los ríos. Del sur de Chile es algo que siempre llama la atención. En estos días no ha caído agua y hoy día el cielo está absolutamente generoso luego de tantos ruegos. Vengo en busca de un tesoro que no sé si lo voy a encontrar. Que es la trucha. La trucha que se pasea imponente por estos paisajes. Lo importante es tratar de buscar a alguien que ojalá me pueda ayudar. Veo que allá hay un botero. Yo no sé si él podrá ayudarme, pero la gente por acá es generosa y veremos qué se puede hacer. ¿Va a probar suerte? Sí. ¿Cómo está? Mojado, pero ¿cómo dibuja? Un gusto, pues. El gusto en mí. Adelante. ¿Va a probar suerte y con lluvia? Sí, sí, pero va a salir igual. ¿Me puedo subir aquí, señor? ¿Me puedo sumar? Sí, sí. Ando como los guajos, miren. Por supuesto, señor, acá tiene algo, señor, para aquí. ¿Me la presta? Sí, por supuesto. Afírmese un poco. Voy. Vamos a salir entonces. ¿A tirar desde la orilla? Sí, desde la orillita. Esta es la forma de colocarla. ¿Le gusta mucho la pesca a la gente? Es una terapia la pesca. Claro, sí. Claro, y se concentra la persona en pesca. Yo cuando salgo a pescar me concentro. Puedo andar una hora, dos horas sin hablar, así, conectado con el sonar del agua. La pesca es así. Tiene esta gota de misterio, de incertidumbre. Pero enamora. La gente se encuentra con sí misma, medita, está tranquila. Francisco. Sí, sí, Álvaro. A mí me faltan algunos productos, me faltan algunas cosas. Sí. Y que tengo que completar y no puedo llegar atrasado. Sí. Tú me dices que sí o sí salen truchas. Sí, yo lo voy a sacar. No se haga problema, vaya a hacer sus quehaceres, nomás yo saco las truchas. Yo te voy a estar esperando para la cena. Bueno, yo me quedo más tarde y saco las truchas. Te dejo aquí en la caña. Ah, bueno. Oye, y no para de llover. Buen ne buen. Bueno, con buen ne buen. Gracias, gracias. Chao, Francisco. Chao y todo, Álvaro. El pueblo mapuche a nosotros nos enseña que todo se tiene que hacer de manera más comunitaria. Yo voy a ir a recolectar el piñón, lo voy a cocinar y lo voy a moler para que tú puedas hacer con él lo que quieras. Yo te voy a traer a mi huerta y te voy a mostrar los mejores productos. Te voy a enseñar para que tú puedas cocinar con ellos lo que quieras. Haber visto el ajo saliendo de la tierra es una maravilla porque son esas plantas que uno no se imagina cómo pueden ser. Tomar un palo flaco, largo, que sale a veces sin forma desde la tierra y encontrarse este tesoro. Tomar un palo flaco, largo, que sale a veces sin forma desde la tierra y encontrarse este tesoro. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Muy bien. Sean bienvenidos. ¿Cómo estás ahí? Francisco. Alejandra. ¿Tú eres quien? Del Maguidaché, Francisco. ¿Quién fue a pescar las truchas? Sí, exactamente. ¡Hola, Francisco! ¡Ay, las traje! Iris, qué cosas más lindas. Gracias, pues, Francisco. Aquí estamos con la dueña de casa. ¿Usted la conoce, la suena Juanita? Sí, la señora. Vamos a dejarla por acá. Muchísimas gracias, pues. ¿Cómo estás? ¿Y tú, Ale? Bien, de hecho, vengo a conversar contigo. ¿Qué pasó? Que sabéis que la lluvia nos tiene súper complicados, porque en este momento ya paró la lluvia. Sí, pero está helado. No, además de que está helado, en cualquier momento se larga de nuevo. ¿Ya? Entonces, lo que yo pensaba es que, ya que tú estás tan cómodo cocinando acá, ya que es tan bonito acá el fogón de la señora Juanita, va a ser frío, aquí estamos calentitos, ¿por qué no lo hacemos acá adentro? ¿La comida acá? ¿La servimos acá? Aquí yo pensaba que, de hecho, estos mismos mesones rústicos que salen súper bonito, así no instaló mantel ni nada, y ponemos a las personas ahí. Pero, ¿cómo lo va a hacer si la gente ya está llegando? Sí, ya está llegando. Tengo todo listo para llegar y montar. Empiezo a tirar las truchas, dale, el espacio. Juanita, ¿qué nos dices? Yo vivo con la patúe porque la Iris me dijo que podíamos, no es que no la haya querido preguntar. Se le ocurrió a la Iris, muy bien. Vamos, vamos, dale, dale, me lo apuremos. Ya, listo. Ven, que te quiero mostrar esto. Un puré de piñones que me regaló la mamá de Marisol, Benita. Entonces, estos piñones ya cocidos y molidos, los vamos a agregar a esas verduras. Entonces, vamos a hacer un guiso de verduras, de tus verduras, con estos piñones molidos y cocidos. Hoy día, con este ajo, yo lo que voy a hacer es que voy a saborizar y perfumar una miel de bosque nativo con la que vamos a bañar la trucha que vamos a hacer con estos tomatitos que nos acaba de regalar Juanita también de su huerta. Es una especie de pebre, pero que lo vamos a hacer caliente. Y con este pebre caliente con la miel, vamos a bañar entonces estas truchas. Y nos vamos a la plancha, ahí encima a calentarla. Juanita, ¿puedo ocupar el agüita de alguna de estas teteritas? Ninguna. Esa tiene café. ¡Café! ¿Te traemos de ella adentro? Ya, pues, Juanita. O si quiere ponemos un recipiente con agüita aquí. Yo tengo agüita y yo tengo agüita. ¡Excelente! Esta es la mujer increíble. Cariñosa, dulce, se pone en tu lugar, te quiere enseñar. Te sientes como que te está abrazando todo el rato. Y tiene la gracia de la cocina en la mano. ¡Ay, te da la guita! ¡Muchas gracias! Hoy día se sabe en todo el mundo que la mejor proteína es el pescado. Cuando tú en un lugar así obtienes esos pescados y los trabajas, todo te resulta fácil. Porque son hermosos, tienen un color maravilloso, un sabor único. La trucha de toda la región de la Araucanía es objeto de deseo en todo el mundo. Algo pasa entonces con la pureza de esa agua, con la temperatura de la misma, ¿cierto? Con el alimento que encuentran las truchas ahí, que es la pureza del entorno. Que es lo que a nosotros nos enseña hoy día el pueblo mapuche que tenemos que cuidar. Mira, Juanita, ya tenemos lista esta base de sabor para recibir la mía. Con esto vamos a bañar la trucha que sacamos del río. Entonces cuando los pescados se vayan haciendo, los vamos a ir pintando con esto. Música Estamos ya haciendo un proceso muy importante que se llama sellado. Esto es marcar las truchitas por ambos lados para que sus jugos internos no se escapen. Una vez que nuestras truchas estén listas, van a ser bañadas con la miel de la marisol, con las hierbitas de la huerta de Juanita. Ese color es el que queremos lograr. El sello. Ese sellado. Ese sellado. No queremos que se nos vaya el jugo. Vamos a agregar nuestra miel con hierbas y especias de tu huertito. Aquí tenemos el tomate, el ajo, la miel, todo lo que queríamos. Música Nosotros vivimos una fiesta en torno a un fogón y a sus sabores. Nosotros ese día con el pueblo mapuche nos hicimos cariño. Ver su expresión, su cara llena de risa. Estaban todos felices. Música Oh, qué maravilla. Estamos en el fogón de Juanita. Sí. En el patio de su casa, al lado del río, al lado de su huerto, al lado de todo. ¿Les parece si pasan y nos ubicamos, siéntense donde gusten. Pasen, por favor. Hemos cocinado con sus productos. Acá están puras cosas que ustedes nos han traído, nos han regalado, han compartido con nosotros. Aquí adentro está humeando la comida que vamos a hacer con los piñones molidos que nos regalaste. A Benita, mira, aquí están. A Benita la conocimos gracias a Marisol, que nos mostró la miel. Tenemos las truchas que Francisco también nos enseñó, descansando en este caldo de miel que tú nos trajiste. Queremos darles las gracias por todo lo que han hecho con nosotros, por todo lo que nos han enseñado. Con Alejandra, cuando decidimos venir, en nuestra primera conversación fue que el principio fundamental de este recorrido va a ser el respeto. El respeto, porque ustedes son un pueblo tremendamente respetuoso. Y nosotros hemos venido únicas y exclusivamente a aprender de ustedes. En primer lugar hay que dar gracias por este lugar donde estamos y hay que votar un poquito. Gracias, Benita. Nosotros somos de la tierra, así que cuando nosotros tomamos un vasito de muday o chicha tenemos que votar. Primero dar las gracias por servirle un vasito de este. Gracias por esa enseñanza. Para que estén muy cómodos, nosotros los vamos a atender. Y les vamos a servir el mismo platito, con el mismo cariño que ustedes nos atendieron a nosotros. Gracias. 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 Siempre terminamos con un salud, pero hoy día podríamos terminar con un aplauso. En una reunión cuando se genera mucha energía positiva y bonita, nosotros tomamos la energía de la tierra y lo enviamos hacia el universo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!